Mamá, ¿usted no sabe quién fue ese que lo saludó el lunes? Ni hijo mío también se me vea. No, ese no es lunes, ese domingo. Domingo o el lunes, más o lo que sea. ¿Y entonces se va a quedar ahí a dónde? Más abajo. ¿Aquí, aquí? Sí, más abajo, más abajo. ¿Y usted no va a poner chulo? No, porque aquí. ¿Cómo? No, yo no como a esta hora ya nada. No, ¿a qué hora usted viene comiendo? Mañana, por la mañana. Mire. ¿Después que leo la Biblia? ¿Hoy? Mañana. ¿Pues ya usted no comía nada hoy? No. Ay, ¿cómo te dura tanto, mamá? Yo creo que tengo un chín de seducita. ¿De qué? No, no tengo nada. Yo me la tomé en chastaje. ¿Eh? Vea el paso, vea el paso, que ya llegamos a mi casa. No, no, no. Vea ahí, esa es mi casa. ¿Qué no, mamá? ¿Qué saluda ahí? Cógela para ti. ¿Qué saluda? ¿No vemos, no vemos? Párate, párate. ¿Veas? ¿Qué no? No, 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 déjame aquí ya. Espérate, espérate, déjame un chín para atrás, un chín para atrás, un chín para atrás. Si no me déjame. Un chín para atrás, un chín para atrás. Ahí, 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 ahí. Espérate, espérate, un chín para atrás, un chín para atrás. ¿Qué tal? Madre mía. Su mamá. Que lo bendiga.